Bueno, señores, buenas tardes. Nosotros vamos a tener, dentro de un ratito, una conversación con la licenciada Fidelina de las Rosas, quien es la directora del Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por supuesto que ustedes comprenderán que es sobre las tres causales, sobre el Código Penal y las tres causales, que no hay forma, no hay forma, pero hablaremos de eso ahora. También para decirles que ya, si no conocen las decisiones, las nuevas decisiones que se han hecho, doña Raquel, la vicepresidenta, doña Raquel Peña ya anunció, ella es la presidenta de la nueva Comisión de Salud, ya anunció las nuevas medidas que se están tomando para enfrentar el COVID-19. Entre estas medidas, se van a habilitar más laboratorios. Sigue el toque de queda, en primerísimo lugar, sigue el toque de queda, el no respetado toque de queda. Que por eso es que yo entiendo a Trujillo todos los días más, lo entiendo. Entiendo todos los días más a Trujillo. ¿Verdad? Para que le caiga mal esto que estoy diciendo a muchos. Sí, porque es con un fuete, que entendemos, con un fuete. ¿Qué? Ok. Entonces, sigue el toque de queda. Dice el mismo Waldo Ariel Suero, el presidente del Colegio Médico de la Comisión, el otro no, pero este sí. El dipólito no, le hiciste 25 huelgas a Hipólito. Al pelerén y se diga, no hay problema, Waldo. ¡Qué bueno que al fin encontraste a Colón en un gobierno dominicano! ¡Qué bueno! Con ese colegio médico tan honorable. ¡Qué es verdad! Entonces, ya estaba también presente Waldo, que dice Waldo, que hay que ser más estrictos con las medidas del toque de queda para que la gente cumpla con eso. Pero bueno, está bien. Yo estoy de acuerdo con esa posición del mismo Waldo, del mismo presidente del Colegio Médico. Waldo, cuando vayas a hacerle la huelga a Luis, tú no puedes avisar, porque supongo que vas a seguir con tu rutina de siempre, que es lo que te da tanta popularidad. Y eres un excelente médico. No me estoy refiriendo a eso, sino a tu comportamiento, ¿verdad? Gracias. Entonces, eso por un lado, que el Colegio Médico, pues, respalda todas las medidas, todas. Y que qué bueno que apareció el Colegio Médico. Los médicos habían aparecido siempre. No todos, no todos, no todos. Pero en sentido general, estuvieron trabajando, laborando, aunque el Colegio Médico, como la directiva me refiero. No, no, ni, no, no, criticar y criticar y criticar. Pero los médicos sí, siempre fajados. Gracias a Dios. Bien, entonces, además del toque de queda, van a ser 7.000 pruebas diarias. ¿Hay proceso de rehabilitar laboratorios en 10 hospitales? Me gustaría ver esos 10 hospitales. A ver cómo, cómo se los dejó hoy soy, los 10 hospitales. Danilo, hoy soy pagán. ¿Cómo le dejó esos 10 hospitales? Porque yo fui uno de los que mencioné en Pinas. Una belleza. Pero está bien, no hay problema. Entonces, otra de las medidas es que llegan 100.000 pruebas el martes. Supongo que las habrán pedido el anterior gobierno y ya van a llegar. Para que le puedan hacer la auditoría. A ver si trajeron las pruebas, no las trajeron. Si la compraron a sobreprecio, porque pueden averiguar todo eso también ahora. Qué bueno. Ellos no están diciendo eso, pero como van a llegar 100.000 pruebas de PCR que dijo que llegan este martes, supongo que las habían pedido desde antes. Porque no va a ser antiguero y que ya están llegando. Tienen que haber sido las autoridades anteriores. Entonces, una buena oportunidad para ver si se robaron los cuartos, si van a llegar, si las pidieron con un buen precio. Todo eso lo pueden hacer ahora. Lo pueden hacer ahora. Cuando lleguen estas 100.000 pruebas de PCR. Además, lo de Senasa que va a garantizar a todo el mundo, que esté donde esté en Senasa, todo el que sea contributivo, una gente infeliz, que pueda estar con el COVID, está inscrito en Senasa inmediatamente. Para que los pobres sepan, y eso está excelente. Además de los 2 millones que Luis dijo que iban a ingresar a Senasa, Danilo metió qué sé yo cuántos millones. Bueno, Leonel lo dejó en qué sé yo cuántos cientos y con el seguro subió a qué sé yo cuántos millones. Ángela Cota tiene todo eso, Ángela Cota. Él sabe más que yo de eso. Y Luis dijo que los 2 millones que faltan los va a poner él en el Senasa. Se le diga ahora mismo, Senasa los va a cubrir a todos. Ok, están garantizadas sus pruebas, sin problema, van a seguir. Eury Cabral, porque yo estaba con ellos en el sol de la mañana, dice Eury que sería bueno que expliquen si los laboratorios que hacen la prueba las va a seguir pagando el gobierno. Eso es una disposición que había, aunque son laboratorios privados, pero las paga el gobierno. Danilo dijo, con el gobierno de Danilo, estamos todavía en el cambio, pero punto. Para saber si van a referencia, van a llamaristas, porque hay ahora 7 laboratorios más privados que van a trabajar, si las va a seguir pagando el gobierno. Sería bueno aclarar eso, como dice Eury. Entonces, hay otras disposiciones interesantes, ¿verdad? Que, por ejemplo, los 22 programas de salud colectiva se van a reactivar porque el COVID se lo ha tragado todo. Entonces, dice la vicepresidenta, dice doña Raquel, que esos 22 programas de salud colectiva también se van a reactivar. Vamos a ver si algún periódico, si algún periódico, pues, ahí está doña Raquel dando, ella es la Montalvo de ahora de la Comisión. La Montalvo de la Comisión, dijo yo, es la que está dando todas estas noticias tan importante, tan importante. Así que esperamos que salga todo este paquete. Eso por un lado, y por otro lado, antes de irnos a la entrevista, a José Manuel Rosario, que es miembro, una persona que siempre, que es uno de los expertos en migración, el doctor José Manuel Rosario, tiene los libros que usted lo conoce, porque siempre ha estado al lado de todos nosotros. Tengo entendido que lo han nombrado en Interior y Policía como viceministro. Ojalá que sea así. José Manuel Rosario es una garantía, y eso nos alegra, una garantía de defensa de la República Dominicana. El doctor José Manuel Rosario siempre fue PRDista, pero siempre ha sido una persona vinculada o al PRD, ahora al PRM, y nos alegra infinitamente si te haya sido nombrado. Tengo entendido, porque me mandaron el mensaje, que como viceministro va a trabajar con Chubac, que bueno, José Manuel, todo el éxito. Creo, me están escribiendo también que hay otra designación, otra designación también muy interesante, déjame ver, se llama Jaxel Román en Cancillería. Un muchacho, dice que excelente, muy defensor también de esas políticas de defensa de la nacionalidad de la República, también que fue nombrado en Cancillería. Qué bueno, porque hemos tenido una tanda de estos nombramientos de participación ciudadana y vinculados a participación ciudadana, que Dios nos ayude. O sea que son dos nombramientos hoy que nos alegran mucho. No se pierdan, antes ya nos vamos, no se pierdan la entrevista que le hizo el listín diario al ministro, nada más y nada menos, ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, interesantísima. Hoy no tenemos tiempo de hablar sobre esto. Dice, gobierno reestructura y adapta sus planes a nueva realidad. Simplemente decirle esto. En campaña, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a... Es cierto. Pero ahora gobierno tenemos que adaptarnos a lo que tenemos lo que podemos tener. ¿Qué dice Lisandro? Que hay que adaptarse a la nueva realidad. Que ya ellos asumen el gobierno. Quieren crear empleos. Seiscientos mil empleos en cuatro años. Dice, Lisandro, explica que tenían identificados cuáles sectores tenían. No tienen, no tienen, no es presente, es past tense, en inglés. Past tense. Tenían. Identificados cuáles sectores necesitarían de estímulo especial y el tipo de estímulo que se tendría para los inversionistas. Todo eso hay que revisarlo, dice Lisandro, con muchas razones. A mí eso me encanta de Lisandro. Miren, yo creo que uno de los mejores nombramientos que hay es de Lisandro Macarrocha. Sinceramente lo dije desde un principio. Cuando fue, estuvo trabajando, utilizando bienes del sector privado. Cuando estuvo trabajando con la IRD, después presidió el CONEP. Hizo de las mejores gestiones que se han hecho. Un estilo Pedro Brache. Estilo Pedro Brache, para decirlo. O sea, gente con concepto de la república, de la industria nacional, de los trabajadores, de la competitividad. Quiere decir que Lisandro está aclarando. Y es bueno que lo sepa. Porque a mí me mandaron un video, un señor en Barahona, que en mi vida, en tres días, le ha dado una rellena al gobierno. Porque no los han complacido. Pero señor, hace tres días que tomó posesión al gobierno. Es un señor Sterling en Barahona. Insultando a todo el mundo en el PRM. Porque si fuera los insultos al PLD y al gobierno del PLD, ¿verdad? Se entiende. No, no. Al PRM, a la gente del PRM, a que son unos que... Pero, mi hijo querido, espérate. Y esa no es la posición. Porque eso no puede ser. Tres días tienen. De que yo hice y yo me sacrifiqué. Y ustedes saben que no le han dicho nada a ustedes. Pero espérese, señor. Es así que está mucha gente que parece que es muy desesperado. A mí me dieron, veo uno que tiene una depresión. Y digo que ese muchacho está deprimido. Y tú no viste lo que le escribió la esposa en un Twitter. Diciendo que tuvieran cuidado a estas autoridades. Si no nombraban a la gente del partido que se habían fajado. Y digo, pero esa persona tiene un alto cargo congresional. A él no le interesa eso. Él quiere un cargo aquí. Y la esposa. Porque a veces usan las esposas. Y las esposas se prestan para eso. Porque somos así, ¿verdad? Para que lo que ellos no pueden decir. Estos altos dirigentes. Lo que ellos no pueden decir. Las ponen a ellas a putear. Y a decirles a ellas las cosas. No es que ellas parten. Sino que ellos las ponen. Entonces, dile ahora que tengan cuidado conmigo. Que yo no puedo irme del partido si me da la gana. Entonces, entonces va a ellas. Y tengan cuidado con mi esposa. Porque si no, él se puede ahora mismo ir para otro partido. Todo eso ha sucedido. Todo eso ha sucedido, ¿verdad? No estoy inventando nada. Pues ahora, ese alto dirigente no está conforme con el cargo congresional que tiene. Cargo de mucha. Y entonces, tengan cuidado porque el PRM y lo que están nombrando, porque es al partido. Y están echando de la agua al partido para poner. Pero, doña, espérese. Dígale a él que se espere. Dígale, está deprimido. Le dijeron. Esa persona. Porque aspiraba a un cargo que no se lo han dado. Entonces, dice Lisandro, hablando sobre esto. Todo eso, los 600 mil empleos que ellos tenían ubicados, hay que revisarlo. Admite Macarrulla. Ahora, trabajamos, no para crear, sino para que se pierda la menor cantidad posible de empleos. ¿Usted está oyendo? Dígame si usted está oyendo. ¿Eh? Porque es una nueva realidad. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Y entiendo también lo que está. Eh, 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 ya yo voy a hablar. Lo entiendo también. Dice Lisandro. También laboran, también ellos laboran, con la idea de garantizarle una renta mínima a los que han perdido sus ingresos. Las estimaciones que tienen a mano indican que un millón trescientas mil personas han perdido sus ingresos por la pandemia del coronavirus. Vamos a tratar que la economía, oigan, oigan señores, en lo que resta del año se dinamice. Para empezar a revertir eso, vamos a trabajar con facilidades para las MIPIMES, que bueno, estímulos para la reapertura del sector turismo, que bueno, y trabajando en sus sectores con incentivos en periodo de la crisis para empezar a revertir esa realidad y crear plazas de trabajo formales. Entonces, entienden, señores, léanse la entrevista de Lisandro Macarrulla, muy realista, muy alejada del populismo y de la demagogia, frente a la realidad que se enfrenta producto de esta pandemia. ¿Ok? 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 Una situación como la que se está viviendo hoy en República Dominicana. En un país donde más de 1.3 millones de personas han perdido sus ingresos, nosotros no vamos a abonar esa situación haciendo despidos masivos bajo ninguna circunstancia. Busquen, busquen, busquen el enfoque de la propiedad privada, cómo va a funcionar, excelente. Y yo digo que tiene el ministro, el anterior ministro, señor Mirabal, tiene que explicar, porque tanto el ministro Fulcal como ahora Lisandro han dicho que cuando han ido a buscar los equipos que le dejó para los estudiantes, para las escuelas, el gobierno de Danilo, para esa modalidad compartida, las autoridades se han encontrado con algo inesperado. No hallaron la cantidad de equipos necesarios para estudiantes y para profesores. Yo creo que ya se lo han dicho dos jerarcas, ministro primero de educación, el doctor Fulcal, el profesor Fulcal, y ahora Lisandro Macarrulla, el ministro de la presidencia, de que no hay los equipos que parece que se estaban esperando, ni la cantidad, ni para los estudiantes, ni para los maestros. Busquen esa entrevista, sale hoy, excelente. Bien. Señores, vamos a pasar de inmediato a hablar con Fidelina de la Rosa, la profesora Fidelina de la Rosa, que ya está con nosotros en el Zoom. Buenas tardes, profesora, si nos está oyendo. Vamos a ver en lo que llega la profesora de la Rosa. Laureano Guerrero salió del PLD y se fue a la fuerza del pueblo. Está apareciendo esto en la prensa esta tarde. Tenemos la República Dominicana sobrepasar los 1.500 fallecimientos y suman 88.127 los casos. Rubén Maldonado, ya entró, Fidelina, Edwin. Vamos a ver si entra. Buenas tardes, Fidelina. Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sube el micrófono, Fidelina, lo más que tú puedas. Fidelina, por supuesto que vamos a hablar contigo, tú, como directora del Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fidelina, la bendita discusión, código penal, aborto, tres causales. ¿Cómo ustedes lo ven en el Instituto? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad una vez más de hablar de este tema. Tuvimos ayer una interesante conversación en otra área. Una cosa muy sencilla. En la República Dominicana durante más de 20 años hemos estado discutiendo la necesidad de que podamos tener una legislación de la mayor parte de los países del mundo que han asumido el tema del derecho de la mujer a decidir si continúa o no con un embarazo en tres causales muy concretas. Si ese embarazo pone en peligro la vida de la mujer. Si ese embarazo ha sido fruto de una violación o incesto, que sabemos que es un problema cultural serio en nuestro país. La cantidad de niñas embarazadas por sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos. Es un problema que no tenemos serio todavía y que tenemos que trabajarlo mucho en nuestro país. Y si el embarazo se demuestra científicamente que el embrión, porque estamos planteando que esto sea antes de los tres meses, que el feto no va a vivir fuera del vientre de la madre. Son las tres causales. Durante más de 20 años esto se ha discutido. En República Dominicana se han realizado diversas encuestas, encuestas de prestigio en el país. En el Congreso se ha aprobado incluso, y en una ocasión fue devuelto por el Constitucional, no por el contenido, sino por la forma. Porque planteó que no tenía el dispositivo mandado por la Presidencia de la República no contenía los elementos necesarios en términos de formas para que se aprobara esa despenalización del aborto en las tres causales. Y luego, en una segunda ocasión, el Presidente de la República, la última vez que se discutió, lo devolvió con todos los elementos que se planteaban. Se supone que ahora lo que debería hacer sencillamente es convertirse en ley, esas observaciones presidenciales. Eso es lo que nos responde. Sin embargo, en el día de ayer, nos sorprende con que el Presidente de la Cámara de Diputados iba a someter el Código Penal sacando las tres causales. Eso para nosotras fue muy doloroso, porque no estábamos esperando eso, por el que está controlando ahora el Congreso, el PRM, que durante muchos años nos acompañó, nos apoyó. Que en un Congreso de ese partido se aprobó por resolución el apoyo a las tres causales. Eso es lo que estamos reclamando, que se cumpla con los compromisos que se han hecho con las mujeres pobres de este país. Porque es algo importante. Eso que estás diciendo, tú dices con las mujeres pobres de este país. Porque las que tienen una posición social, eso lo sabe todo el mundo. Sin problema van a una clínica privada, se hacen el aborto, se van del país, se hacen el aborto. Es un problema, no solamente de género, de la mujer, sino de clase también. Tiene que ver con la clase. Mientras más pobreza, mientras más pobreza, menos arca el problema de método. A mí me escribió con la entrevista que te hicimos ayer en Sol de la Tarde, me escribió una ginecóloga, que yo lo voy a volver a buscar, que ella, en los años que ella tiene trabajando, nunca ha recibido a ninguna mujer que se haya intentado sacar la criatura con un gancho, hacer el aborto con un gancho. Será que habrá trabajado en clínicas de ricos. Exacto. Porque la cantidad de mujeres... Eso no va a pasar, doctora. La cantidad de mujeres que se dañan el útero. El útero. Haciendo el paquete famoso. Así. Pero además... Y a darse una muertecita por la maternidad. Exactamente. Pero además también, esto es un problema de salud pública. Nosotros tenemos una de las más altas tasas de muerte materna. También el aborto, el aborto inseguro, es una razón de muerte materna. Así mismo. Entonces nosotros, por eso, desde la universidad, asumimos en términos de las tres causales y apoyamos toda la lucha que se está desarrollando en el país. Porque tengamos una legislación a la altura de la necesidad del derecho de la República Dominicana. Si nosotros tuviésemos, además, un código penal, una ley que permitiera la educación sexual, salud sexual y salud reproductiva, también fuese mucho menos los casos. Porque las niñas, las mujeres y los propios hombres... Y los propios hombres. Porque Dios te voy a decir una cosa, los hombres aborten aquí todos los días. Porque cuando un hombre no asume la responsabilidad de un hijo, ¿qué está haciendo? Así es. ¿Está abortándolo? Cuando le niega la paternidad a un hijo. ¿Está abortando? Pero no existe eso. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Hablan de la mujer y castigan a la mujer. Sí. Que muchas veces está salvando su vida. Madres que tienen otros hijos algunas veces. Y que cuando quedan huélfaro, no aparecen quienes están promoviendo esto para protegerlos. No aparecen. Como una persona decía ayer, aquí no hay vida. Aquí lo que hay es contra la mujer. Porque si fueran prohibidas realmente, protegeran a todos esos niños que andan por las calles, protegeran a todos esos niños que quedan huélfanos porque su mamá murió en medio de un parto inseguro. Así mismo es. Pues, prohibidas significa el defender la vida también de la mujer. A mí lo que me, bueno, no me extraña porque tú sabes que es la presión religiosa y de la iglesia que ponen para, ¿entiendes? Que ponen a estos diputados y senadores a hacer lo que hacen. Porque primero te prometen en campaña que son los graciosos y cuando suben, entonces niegan todo lo que uno creía que por fin iba a salir esto. Pero sí mismo. Pero está bien. No hay problema. Las mujeres ricas que se están haciendo sus abortos como se lo hacen, con todas las garantías. Y las mujeres pobres que se puñan. Porque es un problema de clase también. De clase. No solamente de género y de salud. De clase. Pero eso se propicia a la iglesia. Que no le importa, aunque digan lo contrario, la salud de las mujeres pobres. No quiero la gente a la entrevista para que no te vayan a decir que la uva está diciendo eso. No, 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 no. Jamás, jamás. Lo estoy diciendo yo. Sí. Exacto. No, yo quiero decir que son las tres causales. Las tres causales. Claro que sí. Y que no se saquen del código penal. Porque si lo saquen, no vamos a conseguir nunca. Mira, por ejemplo, ese cuento de la ley especial. Si tú no lo despenalizas en el código penal, ¿cualquier ley va a ser ilegal? Claro. Tienes que despenalizarlo en el código penal y decir en ese código que se va a crear una ley especial para lo que es el procedimiento. Así mismo es. Así mismo es. Esto es lo que hay que hacer. Así mismo es. Porque la propia constitución protege cuando hay dos derechos encontrados. Sí. Protege el derecho a la vida. Exacto. La constitución lo permite. Y además también. ¿Sabe quién lo está diciendo? Veo ahora, está llegando una información del diputado de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, que fue el anterior, en una ocasión fue el presidente de la Cámara de Diputados, nuestro queridísimo Rubén Maldonado, dijo según su convicción, el aborto es una decisión femenina. Lo estoy leyendo. Es un derecho que tiene la mujer, es parte de lo que son los derechos sexuales de ellas. Aclaró que no está de acuerdo con el aborto puro y simple. El que es por gusto, sino que la mujer tenga el derecho de interrumpir su embarazo, si ha ocurrido un incesto, una violación, malformaciones de un feto, que no tenga las posibilidades, las posibilidades de sobrevivir luego del nacimiento. Lamentablemente no se entiende que sin importar la decisión que se tome, va a tener críticas, ya sea por las libertades o los liberales o los conservadores, porque entiende que hay un enemigo detrás que atenta sobre sus creencias. Rubén Maldonado. Lo que pasa es que... Gracias Rubén. Muchísimas gracias al diputado Rubén Maldonado. El juez viene sometido a lo de la ley especial. Exacto. Nosotras no tenemos problemas con la ley especial siempre y cuando antes se ha despenalizado en el Código Penal. En el Código Penal. Otro punto que quisiéramos. Tú sabes que esto va a traer, va a seguir trayendo problemas. Rubén te va a decir otra cosa, pero no lo voy a decir porque te estoy entrevistando. Después yo le doy su favor a otra gente. Y otra cosa, si de niños abandonados, de padres, de padres que abandonan los niños. Eso es un aborto. Eso es un aborto. Y es el pan nuestro de cada día. Exactamente. Y no hay nadie que hable de eso. Nadie habla de eso. Ni siquiera... Déjame que callar. Bien. Vámonos por otro lado. Acabamos de tener otro asesinato de una niña que fue violada. El problema de los niños. Ustedes que tienen el Instituto de Género y Familia. Este de Liz María. Ahora estamos... Pero dicen los vecinos que esos niños estaban en la calle a las dos de la mañana. Abandonados. Abandonados. Háblame de eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es este otro pan nuestro de cada día? Mira, nosotros somos de opinión de que el CONANI, que es el consejo encargado, no puede ser simplemente para ir a una situación, un conflicto que se lleve a los niños allí. Tenemos que tener un sistema de... Como existe en los otros países, de trabajo social. Que aquí tenemos... La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene la única escuela de trabajadores sociales que hay en nuestro país. Y tenemos muchísimos trabajadores sociales sin trabajo ahí. Y es momento de que se asuma un seguimiento adecuado a la familia, a las escuelas. Que la gente pueda tener un sitio donde denunciar ese tipo de abandono. Y que el Estado vaya y supervise y acompañe y verifique. Es el derecho del niño, de la niña. Yo estoy diciendo algo que yo... Voy a hablar hasta con una persona en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. A ver si se comienza un plan piloto. Claro que sí. A ver si no por el Ayuntamiento, porque ya tú hablas del Estado, del país y todo. Pero con la UAS... En todo el local... Ahora que está Carolina Mejía ahí. Claro. Flexibilidad. Es un niño que anda en la calle pidiendo hasta otras horas de la noche. ¿Por qué no se ha intervenido en eso? Tú vas a otro país y eso tú no lo ves. Tú podrás ver adultos vendiendo cosas. Pero niños, niñas, altas horas de la noche vendiéndote flores. Pidiéndote que les dé una moneda. En una esquina. Que un Estado que se respete. Eso no lo permite. No puede ser. Y eso el Estado lo va a modificar. La medida que los ciudadanos y las ciudadanas nos empoderemos. Nosotros que exijamos políticas reales, políticas públicas de protección a la niñez. Esa niña era una huérfana de Padre Espíritu. Sí, hombre. Hoy la mamá dando gritos. ¡Ay, mi hija, cojo yo! Está bien, te tocaba a ti. Porque papá, yo no sé dónde día lo estaba. Pero hay que ver la historia de vida de esa mujer también. Hay que ver, ¿tú entiendes? Porque eso es que tenemos en una sala de protección a la bandera. Hay una víctima también. Lo más probable. Lo más probable. Hay una víctima. Son víctimas. Lo más probable es que haya sido una madre adolescente que no tuvo ninguna oportunidad y luego tampoco tiene esto. Porque son las situaciones. Por eso estamos exigiendo también que se establezca por ley que no puede haber matrimonio antes de los 18 años. Eso es así. El matrimonio infantil hay que erradicarlo en este país. Y hay que desarrollar el proceso. Déjame dar una idea, Fidelina. Fidelina, vamos a hacer... Porque todo esto me llena de angustia, sinceramente. Ya uno está terminando su vida y todo. Y hasta su profesión. Gracias a Dios. Pero yo quisiera... José Saramago comenzó a escribir su mejor esocada. No, no, no. Ay, por mi favor. Son 75. 75. Y de todo. De todo. De todo vivido. Sí, muy... Confieso que vivido. Mira, Fidelina, vamos ahora a crear... ¿Qué te parece? Vamos a hacer un movimiento del CONANI. Ese movimiento que tú estás planteando. Que el CONANI haga. Vamos a plantearlo. Vamos a hacer un... Como si fuera un taller con la UAS lo patrocine ustedes. Para hacer todas esas políticas que tenemos, que ustedes planteen, que se definan. Con respecto, tanto a género como a familia. Perfecto. Vamos a hacer un taller. Voy a hablar a quienes. Voy a hablar... Para proponérselo al ayuntamiento. Proponérselo al gobierno. Perfecto. Proponérselo a otro ayuntamiento. A CONANI. Te prometo que voy a hacer la propuesta junto con el cual el trabajo social que tiene. Exacto. Para que hagamos una propuesta concreta de intervención en el país sobre esa temática. Ay, pero por favor. Fidelina, por favor. Eso se anima a usted. En el Congreso... ¿Cómo es este horror de estos niños? En el Congreso está también guardado un proyecto de ley para crear un sistema integral de prevención de violencia contra las mujeres y las niñas. Ese es otro proyecto que está ahí también. Eso está ahí. Eso está ahí. Tiene ocho años guardado. Entonces, eso también hay que... Pero no me diga eso. Eso está en el Congreso. Eso está trabajado. Yo sí quisiera, Fidelina, que busquemos eso. Yo te lo hago llegar con muchísima... Ándelo llegar. Tú me dices dónde lo mando a buscar, que yo lo busco. ¿Por qué es que tenemos que hacer algo? Porque no hacemos nada quejándome y viendo este horror. Esto es terrible. Esta... La niñez. La familia. Nosotros las mujeres que se nos recargan. Somos tan víctimas muchas veces. Como decimos. Somos sobrevivientes de todas formas de discriminación. Sobrevivientes. Sobrevivientes. Porque yo no me gusta la palabra víctima, Consuelo. Porque la víctima está esperando que la rescate. Y nosotros no estamos esperando que nos rescate. Nos estamos conquistando cosas y dando el pleito. Y estamos demostrando que hay demasiadas mujeres con capacidades y calidad en este país. Que lo que hay que ir es conocerles es el espacio. Y las áreas responsables, en este caso el Congreso, de crear leyes, de legislar, que lo hagan en función de los derechos. Porque esa es la función. Se les coge para que vayan ahí a representar a la población. Ya el problema de la fe, cada quien lo vive en su parte, hay que diferenciar lo privado de lo público. Y el problema de la ley es un problema de público. Que tienen ellos y ellas. Y eso que tú decías, que coge presión. Coge presión porque quieren. Porque está demostrado que la población votó por todos los que estaban planteando los derechos. Pero no es así. ¿Y quién votó por ellos? No es el bien. Porque quieren que quita y pone a los diputados y a los senadores. Pero en la iglesia no, es el pueblo. Es la población votante. Y la población votó por ellos. Entonces que hagan su papel. Que ellos les corresponde. La iglesia está haciendo su papel sobre lo que ellos creen. La Cámara de Diputados, el Senado, que hagan lo que les corresponde. Crean leyes para asegurar derechos. Totalmente de acuerdo. Yo voy a esperar. Mira a ver si tú en la UAS. ¿Tú sabes que está Intec? En Intec está Lourdes Contreras, Lulú. No, ya Lulú no está en el centro. Pero está Fátima. Lulú sigue, claro, en Intec. Pero la que está al frente del centro es Fátima Lorenzo. También una mujer muy capaz y muy dedicada por muchos años. ¿Cómo se llama la de Intec? Fátima Lorenzo. Fátima, sí. Sí. Una economía muy exacta. Lulú hizo un trabajo excelente. Está el CIPAP, por supuesto, que no hay Magaly. Magaly. Y ahí está Cira también al frente de toda esa... ¿Cira está al frente del CIPAP? Sí. Ay, pero yo tengo que comunicarme con ella. Pero Cira, la hija de Magaly. La hija de Magaly Fátima. Ay, qué bueno, qué bueno. Y está haciendo una gran labor. Porque nosotros trabajábamos mucho. La política, cuando estábamos en la política del comunismo y de la federación de mujeres, y esas eran las políticas de género que nosotras... Claro. Y las detenimos. Es cierto, Rosario Espinal. No sé si lo viste. Mujeres, prepárense, dice Rosario. Muy buen artículo. Muy buen artículo. Rosario Espinal, hoy miércoles, en el periódico Hoy, ya tú sabes. La guerra contra las mujeres siempre tiene motivaciones económicas y políticas. Rosario Espinal, la politóloga, en su trabajo de hoy. Así que, Pidelina, vamos, vamos, todas estas instituciones, pueden ustedes, y nosotros, los que tenemos espacio en la prensa, darle el apoyo. Por favor. Porque tenemos que, ya tenemos que poner esta... ¿Qué tú no puedes seguir haciendo? Veinte años discutiendo lo mismo. Para volver de nuevo a lo mismo. A lo mismo. Quiere nosotros que tenemos que colocar en agenda inmediatamente para darle salir ese código. Eso no puede ser. ¿Y sabes lo que es eso? Sí, eso no puede ser. Bueno, pues, yo quisiera que tú pudieras hacer ese aporte que tú ya metiste a la UAS, que no me cabe la menor duda, que va a participar, que lo va a promover a las otras instituciones, a todas estas... como el CIPAF, qué sé yo, todo lo que exista. En ese sentido, hasta las Naciones Unidas que nos ayude. Claro que sí, claro que sí. Hasta las Naciones Unidas que nos ayude en el sentido de la visión que hay con respecto a esto. Y ahora que tenemos el CIPAF, que tiene tanta presencia a nivel internacional. Existen algunos programas que estaban en desarrollo, que esperamos que las cosas positivas se mantengan en desarrollo. Y existía el programa de prevención de embarazo en adolescente, muy bueno, PREA, que estaba desarrollando. Esperamos que se desarrolle, porque las cosas buenas, sencillamente lo que hay que hacer es continuarla. Y hacer cosas mejores. Recoger todas estas experiencias y otras nuevas y ponerla en desarrollo para protección de las niñas, de las adolescentes y de la mujer en general. Ay, Fidelina, yo sé que la lucha sigue siendo muy larga, pero anímense ustedes. Ustedes son el relevo y tenemos que darle, nosotros a las tías le damos todo el apoyo. Porque algún día tenemos que tener políticas que reales y efectivamente protejan a la mujer, a la mujer, a la familia y al propio hombre. Pero claro. Esa política, aunque estén diseñadas con políticas de género para la mujer, protegen también al propio hombre. Así es, lo protegen, lo educan, crean una nueva masculinidad, una nueva forma de concebirse como padre. Los hombres que han ido asumiendo esta visión, disfrutan más la paternidad, porque protegen a sus hijos, los acompañan, a sus hijas las acompañan. Antes, todos éramos nosotras, todos éramos nosotras. Y después ellos se quejaban cuando cuando eran más de los hijos estaban muy atentos. ¿Por qué? Porque nosotros eran los que estábamos ahí. En la medida que se ha ido modificándose, miren cómo cada vez más hay una relación más armoniosa de los hijos con los padres. Las nuevas generaciones están disfrutando más la paternidad. Dios te bendiga. Fidelina, motívate, impulsa esto que te vamos a dar todo el apoyo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por escuchar este pleito. Dios te bendiga. Gracias, señores. Hemos tenido esta... Ojalá que nos entiendan. Ojalá que nos entiendan. Porque se han hablado tanto, como dice la misma Rosario. Han distorsionado de lo que es la política de género. Aquí vino un carajo a la vela a acabar con la política de género. Mire, unas cosas son esto que nosotros estamos planteando. Y otras cosas son las preferencias que tenga cualquiera, cualquiera mujer o hombre. No era un hombre sobre su sexualidad. Eso no tiene que ver con políticas de género. De género. Lo hemos explicado muchísimas veces. ¿Ok? Recuerden que nosotros estamos aquí, gracias a Plaza Lama, óptico viedo, que es más que una óptica, óptico viedo, que tenemos los martes y los jueves especiales. Ok, óptico viedo, y por supuesto, tu marca país, marca capital, Santo Domingo, y el grupo Rica, con todo su producto, excelente. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias.